¿Cuál es el derecho de petición? Como ven, aquí en este sector ya no hay paso, la gente tiene que dar la vuelta por la parte de arriba del puente y cuando hay invierno nadie pasa por acá, porque el barro es muchísimo. Vemos, don Pacho, perdón, vemos que el alcantarillado, inclusive vemos unos pavos, unos piscos, se ha roto el alcantarillado, eso pone en peligro la vida de la salud de las personas que viven alrededor de esta parte, tampoco ha habido mano por parte de la empresa de la cultura alcantarillado para solucionar el problema de estas aguas negras que están cayendo del callejón. Pues sí, señor Castañeda, también yo le pasé un derecho de petición a la empresa Enviro, porque la rotura, como ustedes ven, el alcantarillado colasó, y la epidemia, los zancudos, moscas, toda esa vaina, pues ha perjudicado mucho a los niños acá. Ya el señor José Torres vino, me contestó el derecho de petición y fui ahí a la oficina y me dijeron que llamara al ingeniero Moros y yo lo llamé y no estaba en la oficina, me contestó la secretaria, me dijo que le va a dar razón a él, ya va para ocho días y no ha dado ninguna solución. Pues si no ha dado ninguna solución, entonces yo me voy a ir por otro lado, voy a ir al Ministerio de Salud, a la Defensoría del Pueblo, donde sea, pero o en tutelar aquí esta vaina, la empresa, porque cómo aguantamos esta alcantarilla ahí rota, con epidemias, los niños enfermos, no podemos, ya no aguantamos más, como yo le pasé eso en el derecho de petición, ellos mismos vinieron, Hugo Sierra vino y supervisó y hasta el momento, nada de nada. Bueno, don Pacho, la verdad es que mire, vemos que el alcantarillado se corrió más de 5 metros, vemos los tubos estos que han venido, los muros de contención también, vuelvo y le repito, ya van 4 o 5 informes que ha hecho el Canal 8 de Televilla, no se le quiere poner atención, no sé si hay algún proyecto en el Consejo, vemos que hay una obra que se hizo por acción social, está inconclusa, no se ha inaugurado, no se ha puesto, no se le ha entregado a la comunidad, falta por lo menos lo que es la pavimentación de unos 20, 25 metros para darle un buen servicio y entregar una obra en últimas condiciones, ¿qué hace la Junta Comunal de esos directores? Pues mire, aquí Junta Comunal, aquí no la vemos, no la conocemos, por aquí nadie se aparece de los miembros de la Junta de Acción Comunal y como ustedes mismos ven el puente que se hizo nuevo, dijeron los ingenieros que la pavimentación le tocaba a la alcaldía municipal de Villa Rosario, o sea, a la alcaldesa, por aquí no había venido después de que se fueron, entregaron eso así, a la comunidad no le han entregado nada y ahí está paralizado toda esta obra aquí en este sector, pues que digámosle a la alcaldesa Emperatriz Mice Millán que se pellizque, que ponga la mano en el corazón y que visite este sector. ¿Ella por aquí no sube, no ha vuelto? Por aquí yo no la he visto, no la he visto, no ha venido ni a asomarse cómo está esto aquí, yo fui a planeación la semana pasada averiguando por la doctora Aurora, me dijeron que estaba muy ocupada, que tenía que esperar un buen rato, pues cómo espera uno si uno va a una oficina para que lo atienda, y hasta la presente nada de nada, con el mismo, con el enviro, con el alcantarillado, ahí está, va a tocar hacer la vuelta por otra parte porque así no podemos llegar a ningún lado, ya me contestaron el derecho de petición, ya yo puedo actuar por otro lado.